Hoy esta plaza es la viva imagen de que efectivamente, como decía, del socialismo se sale y Fuenlabrada tiene muchas, muchas ganas de salir por fin. Casi medio siglo de políticas socialistas han provocado que nuestra ciudad no avance. 11.191 vecinos en paro, la segunda renta más baja de toda la Comunidad de Madrid. Casi 900 empresas se han ido a otros municipios y más de 1.000 empresas han echado el cierre definitivamente. Seguro que al presidente de la Junta estos datos no le sorprenden. Él sabe lo que es luchar y ha luchado mucho por transformar Andalucía, que parecía que no podía aspirar a más. Un Andalucía que, como Fuenlabrada, lideraba los peores datos económicos. Y es que el Partido Socialista gestiona exactamente igual allá donde gobierna, generando pobreza, miseria, desilusión. El PSOE busca oscuridad para que los vecinos crean que no pueden ver la luz sin ellos. Gracias. 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 Gracias.